Sonríe mi pie, sonríe, por la infelicidad que buscaste hasta hoy. Sonríe mi pie, sonríe, que hoy estás llorando por aquel que nunca te amó. Sonríe mi pie, sonríe, yo siempre te decía y en río el último río el mejor. Llorar, ¿para qué llorar? Tienes que sonreír que mañana tendrás otro amor. Querida, tus errores los vas a pagar. ¿Qué intentas? Yo no puedo más que aconsejar. Cuando empiezo, que tú eres mi único amor. Siempre sonríe, siempre sonríe, que hay mucho mejor. Siempre sonríe, siempre sonríe, sonríe mi amor. Sonríe mi pie, sonríe, por la infelicidad que buscaste hasta hoy. Sonríe mi pie, sonríe, sonríe, que hoy estás llorando por aquel que nunca te amó. Sonríe mi pie, sonríe, yo siempre te decía y en río el último río el mejor. Sonríe mi pie, sonríe, yo siempre te negó la vez. Llorar, ¿para qué llorar? Tienes que sonreír que mañana tendrás otro amor. Querida, tus errores te vas a pagar ¿Qué intentas? Yo no puedo más que aconsejar Porque eso, tú eres mi único amor Siempre sonríe, siempre sonríe que el futuro es mejor Siempre sonríe, siempre sonríe, sonríe mi amor Siempre sonríe, siempre sonríe que el futuro es mejor Siempre sonríe, siempre sonríe, sonríe mi amor